Hola Juli, ¿cómo estás? Tengo una cita por la tarde, hoy trabajo todo el día Sé que no llego temprano, no me esperes vida mía Yo me voy con mis amigos, no te afanes, ve tranquila Que esta noche me celebran en un bar la despedida Ay corazón que lo disfrutes, estaré pensando en ti Llamaré de vez en cuando para que pienses en mí Dame un beso negra bella, que empecé a contar las horas Los minutos que hacen falta para el día de la boda Y si supiera lo que hago para ganarme la vida Para pagar mis estudios tendré de nuevo una cita Hoy tengo una cita ciega, no sé quién me está esperando ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando Hoy tengo una cita ciega, no sé a qué hora volveré Emprano antes que amanezca y ojalá que me vaya bien Estoy un poco nervioso, la verdad no sé por qué Si no hay nada más sabroso que tener otra mujer Que me baile y me consienta en una noche de placer Pues cuando acabe la fiesta nunca más la vuelvo a ver Y si él supiera lo que hago para ganarme la vida Para pagar mis estudios tendré de nuevo una cita Hoy tengo una cita ciega, no sé quién me está esperando ¿Qué tal será la sorpresa? Mejor me voy preparando Hoy tengo una cita ciega, no sé quién me está esperando Yo volveré temprano antes que amanezca y ojalá que me vaya bien Ale ole bele, ale ole le la Ale ole, ale ole le la Y el destino les guardó Gran sorpresa para los dos Era ella, quien lo esperaba Y así quedó Solo hay un paso entre el amor y el desamor Solo hay un paso entre el amor y el desamor Ale ole le le Ale ole le la Ale ole le le Ale ole le la Hoy tengo unas citas ciegas No sé qué me está esperando ¿Qué tal estará la fiesta? Ya me estoy emocionando Hoy tengo una cita ciegas, no sé a qué hora volveré Temprano antes que amanezca y ojalá me vaya bien Hoy tengo una cita ciegas, no sé qué me está esperando Será bonita, estará gordita, será de pronto una mamacita Hoy tengo una cita ciegas, no sé a qué hora volveré Me estoy muriendo, ay qué sufrimiento, juro por Dios no lo vuelvo a hacer Ale, ole, 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 ole ¡Suscríbete al canal!